En la que te reconozco, valoro y respeto, sábado 14 de abril del 2018, tenemos el día de el enlazador de mundos magnético, Hun Simi, el Kin 66, hoy comenzamos una nueva onda encantada. Estos 13 días, el propósito lo marca el enlazador de mundos, Simi. El enlazador de mundos en la cosmovisión maya es el poder de la muerte. Se nos ha condicionado a ver la muerte como un final, a temerle. Se nos ha enseñado a verlo como algo negativo. No hay una conciencia acerca de la muerte realmente. En la cosmovisión maya es una transición a un inicio. Regreso al origen. Todos vamos a transitar el portal de la muerte. sin importar las posesiones, los títulos, el dinero que tengamos. Ese baile lo bailamos solos y todos lo vamos a bailar. En la cosmovisión maya, la muerte es el desapego. Es el soltar. Desapego hasta del desapego mismo. Aquello que no soltamos nos controla. Estos prestar atención a esa relación, a ese trabajo, a ciertas amistades que quizás estamos apegados y quizás ya se cerró un ciclo. Es recomendable soltar. Una relación íntima de pareja no es más valiosa por el tiempo. Toda relación. Es un maestro, es una maestra. Son espejos que nos muestran nuestro espejo ahumado, nuestras sombras y nos enseñan. El desapego no significa poseer nada. nos han condicionado que las personas en el sendero espiritual, desarrollo de la conciencia deben vivir en pobreza, en carencia. Puedes poseer todo lo que quieras. Estamos en una experiencia física. La diferencia es que las cosas no deposean. Como seres humanos, entre más posees, más poseídos nos volvemos, queremos más. Nos han condicionado que el éxito es la acumulación de bienes. Poseer nos brinda una felicidad temporal estos bienes. Pero la felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros, en nosotras mismas. La felicidad, la paz, es una decisión personal. Soltar. Lo que no soltamos nos somete. Soltar no es decir adiós, es decir gracias por las enseñanzas. No tenemos amigos ni enemigos, solamente maestros. La gente nos enseña con su ejemplo, ya sea cosas buenas, valores o cosas que decimos no quiero ser así, pero gracias. Porque ya lo vi contigo, eres un gran maestro. Trece días para soltar, desapegarnos. A menudo nos autoengañamos, especialmente en las relaciones a soltar. Una relación que ya cerró su ciclo, que quizá ya se volvió tóxica, codependiente, porque nos han condicionado a que estar solos, solas es muy triste, muy desagradable. Desde las películas en todo, estar con alguien, por eso nos esposan, hasta la palabra lo dice. Perdemos realmente nuestra esencia, porque confundimos amor con control. Si no soltamos, es probable que transitemos alguna crisis. Es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer algún cambio que hemos negado. Especialmente en relaciones por miedo a estar solos. La mayoría de las personas en relaciones está ya no porque quiere estar, porque siente que tiene que estar. Se autoengaña y se justifica. La vida pasa, llega al final, llega al final la transición de la muerte y antes de que llegue, quizás nos damos cuenta la mayoría que no vivimos, que existimos, que permanecemos en relaciones, en situación que realmente ya no queríamos. Vives o existes. Tu propósito, el tono uno marca el propósito y nuestra misión es nuestra pasión, es hacer lo que amamos realmente. Cuando haces lo que amas, expresas tu verdadera esencia, si estás en paz y armonía, porque lo amas. Se nos condiciona buscar un trabajo y la mayoría de las personas no lo amas. Si no les pagaran y les dieran la energía del dinero, no lo harían. Lo más valioso que poseemos es el tiempo, más valioso que el dinero. El dinero lo recuperas, el tiempo no. Quien te brinda su tiempo te brinda lo más valioso. A mayor nivel de conciencia comenzamos a realmente ser más selectivos como utilizamos nuestro tiempo, con quien lo pasamos. A mayor nivel de conciencia, más ganas de permanecer solo, sola, especialmente en situaciones cuando hay personas, cuando hay personas tóxicas, etc. Tu misión es tu pasión. Comienza a ser lo que amas, sea lo que sea. Cuando yo entré en contacto con esta información que fue a través de un sueño, de una guía. Por eso los sueños nos brindan tanta información. Me indicaba, el sueño, yo tenía la sensación que tenía que ir a cierto lugar y fui. Y en ese lugar encontré un libro de la cuenta de los días, de Solkin. Y al leer la información, los sellos y todo, fue algo que me impactó. Sabía que era algo que iba a ser por el resto de mi vida. Al grado que me lo tatué. En ese tiempo, mi cruz de oráculo. que había estudiado astrología, numerología, muchísimas filosofías, tradiciones, enseñanzas. Pero esto fue algo que el autoconocimiento, conocer, ser más consciente de la dualidad, tuvo un impacto al grado que dije, voy a dedicar el resto de mi vida compartiendo esto. Y ayudaba, yo tenía una terapia holística donde apoyaba a las personas a sanar de una manera más natural y me gustaba, pero no amaba. Sentía que el problema realmente radicaba en lo emocional. Y que la mayoría de las personas no conocemos ni somos conscientes de las sombras. Tuvo un impacto muy fuerte en mí el conocer, el saber de las sombras. Sí sabía que podía ser temperamental, me podía enojar, celos, todas esas cosas. Pero no sabía que había ciertas sombras que no me daba cuenta. Por ejemplo, mañana va a ser mi kin, 67. Lo tengo hasta en la pared, ese número 67. Si alguna vez se han preguntado qué es, es mi kin. Es mi frecuencia. Ka, manik, mano lunar. Entonces, uno de mis propósitos, yo estoy en esta onda encantada, era soltar. Y esa palabra, leí muchas cosas que me impactaron, pero el soltar, yo tenía muchos apegos. Y sentía que no, que era muy desapegado, pero no, especialmente en cuanto a relaciones de pareja. Nunca me casé, sabía que no quería casarme realmente, como que no me llamaba la atención. La mayoría de personas que veía que cuando se casaban, todo cambiaba. Pero sí viví en unión libre con personas, con mujeres desde Estados Unidos, relaciones que tuve de 10 años con norteamericanas, con mujeres en México, en Argentina, parejas de Venezuela, yo tuve el tema ese del alma gemela muy fuerte. Sí andaba bajo ese concepto. No me daba cuenta que todos somos alma gemela y que realmente el propósito de una relación no es hacerte feliz, es hacerte consciente de tus sombras. Nadie te va a sacar las sombras como tu pareja, te lo garantizo. Entonces, el soltar, me daba cuenta que cuando mis padres se separan, yo tendría 5 años de edad, se van mis hermanas con mi madre, yo me quedo con mi padre solo, porque sentí que, como apoyo, ¿verdad?, de mi padre. Entonces crecí sin madre, y eso sí tuvo un efecto muy fuerte, y fue parte de mi camino, de lo que vine a sanar. Entonces, mis relaciones siempre fueron usualmente con mujeres de mayor edad que yo. Siempre inconscientemente buscaba una madre que me brindara ese amor, que sentí que me faltó, porque sí hubo mucho sufrimiento de niño crecer sin madre. Por eso siento que tengo esto maternal y paternal muy fuerte ahorita con lo de los gatitos. En verdad, de cuidarlos, de nutrirlos, de prestar atención. Tengo que ir a comprar pañales. O sea, el pañal ese que se pone en la tela porque sí se orinan constantemente. Y bueno, Entonces, para no estar con los pañales es más fácil. Pero, en verdad, amo, y ya me di cuenta que realmente ser madre, padre, no nada más es darles el alimento y todo, como mecánicamente es brindar amor y todo. Pero bueno, el soltar para mí, cuando leí mi onda encantada, mi carta natal y todo, ¿verdad? Eso tuvo un impacto muy fuerte. Porque realmente no, fue como que, como decimos en México, me cayó el 20. Como que lo traes aquí, pero cayó y dije, sí, es cierto. Tengo unos apegos impresionantes. Terminaba una relación y en un mes, dos meses, ya estaba lo más probable con alguien más. No había problema para encontrar a alguien herido, como yo, un espejo. Para sentir, o sea, ese apoyo. Y fue hasta que hace cuatro años, todavía tuve la última relación significativa y sabía que realmente cuando estuve con esta persona, que si realmente por alguna razón o no funcionaba, etcétera, que tenía que caminar solo un tiempo. Y así fue, lo sabía, porque el problema no está en los demás, está en mí. Estoy buscando relaciones inconscientemente, porque al principio cuando estás en una relación es maravilloso. En verdad, o sea, cuando todos suprimimos la sombra, cumplimos las expectativas, somos eso. Es maravilloso, es una luna de miel, por eso le llaman la luna de miel, pero eso no es siempre así. Entonces terminé la última relación y dije, voy a caminar solo, y ha sido maravilloso, en verdad. al grado que ahorita estoy muy, muy bien. Y no quiere decir que nunca voy a tener una relación, pero ya no es basado en la necesidad, ya va a ser porque realmente deseo estar, porque la mayoría de las relaciones se volvieron codependientes, basadas en la necesidad, en el miedo a estar solo, y etcétera. Entonces esta onda encantada es mi onda encantada. Entonces el desapego para mí es muy significativo cada vez que la atravieso, porque es trabajar algo de el desapego, de soltar. Los gatitos ya tienen una persona que los va a coger, y es una persona que sé que les va a brindar ese amor y todo, y me va a costar el separarme de ellos. Pero es parte, y no es porque no los quiera tener aquí, pero en la comunidad, con más personas, con los perritos, con otros gatos que hay, y todo eso ahorita no es posible. Realmente no es lo más conveniente. No es mi espacio, o sea, es como me están dando oportunidad de que los tenga aquí, todo eso, pero con eso, y lo aprecio. Entonces soltar, qué situación, qué persona, qué trabajo, qué relación, te beneficias de soltar. Ahora es el momento. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más las tendencias de acuerdo a una sabiduría ancestral que nos dejaron los mayas para conocernos más. archivo pdf y video, visita factor maya punto com, qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. La mayoría de las personas no invertirían en ellos, en otras cosas sí, irrelevante, una comida, en un bar, y qué bueno. Pero invierte en ti, y vas a ver que las cosas cambian. Nuevamente, si te interesa, visita factor maya punto com, gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto. Solkin, la cuenta de los días. Hay un unaku, eva maya, en mago. Amén. 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 Amén.